Un 89% del personal sector salud que ha resultado contagiado por el COVID-19 han sido dados de alta, lo que representan 703 pacientes dados de alta sanitaria médica, así lo manifestó la doctora Martina Pérez Rendón, vocera de la Secretaría de Salud en el Estado, quien agregó que desde el inicio de la contingencia sanitaria se registran un total de 791 casos positivos. Explicó que de ese total desafortunadamente han fallecido 5, pero solo un caso corresponde a la Secretaría de Salud Estatal y el resto es en el ámbito privado. Además de que son 83 casos activos hasta el momento y de ellos apuntó, son 77 quienes se encuentran con una sintomatología leve en aislamiento en su domicilio, así como un hospitalizado no grave, dos hospitalizados graves y tres en seguimiento en la Unidad Médica de Aislamiento, UMA, en el centro de congresos. Son 791 trabajadores desde el principio de la epidemia hasta el momento actual y de esos ya con una alta sanitaria 703, es decir, el 89% ya el resto, bueno, pues en algún proceso de seguimiento y pues lamentablemente cinco defunciones. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.